¡No, bicho! Y hemos decidido salir hoy fuera porque durante la cuarentena hemos hecho estos paseos un montón de veces, Jack y yo, Jack está al otro lado de la cámara, y hemos decidido coger los libros que para mí son especiales, son diferentes, son más bonitos que el resto para mí, y os lo voy a enseñar en sitios bonitos y especiales que han sido para nosotros durante la cuarentena, ya que los libros significan este tipo de cosas para mí. Así que nada, ¿nos acompañáis? Vamos a empezar con uno de los libros que ya os he enseñado anteriormente, en algún story por Instagram, pero de todas formas creo que es necesario, y son los Fantastibulosos Mundos de Roald Dahn. Os lo voy a enseñar más de cerca, no os preocupéis, y me parece que si os gusta Roald Dahn, yo soy súper fan de Roald Dahn, Jack os lo puedo decir, que todo lo que tenga que ver con Roald Dahn a mí me apasiona. Es un libro que merece muchísimo la pena porque cuenta un poco los diferentes cuentos para niños de Roald Dahn, historias detrás de estos cuentos, y además tiene un par de elementos desplegables, y es un lujo. Este le compré en Alcalá de Henares, le compré en la casa del libro, y no me acuerdo de cuánto costó, pero de todas formas os lo voy a poner, como hice en el vídeo anterior, por links en Amazon. Es una maravilla, a mí me gusta muchísimo, ahora lo vais a ver más de cerca, pero es una cosa maravillosa, y todo, pues Matilda, los cretinos, el maravilloso, la maravillosa medicina de George, todos son libros que a mí me han marcado, a mí me gustan muchísimo, y ahora como adulta también es algo que me gusta mucho, mucho, así que Roald Dahn, todo lo que tenga que ver con Roald Dahn, me encanta, y estoy esperando a que pase toda esta locura de la cuarentena y el coronavirus para poder ir a la casa de Roald Dahn. Y otro segundo libro que os voy a enseñar va a ser el desplegable del principito, cada vez que os enseño os volvéis locos y locas porque es súper bonito. Le tengo desde hace muchos años, es más, me lo traje desde España cuando me mudé a Reino Unido, y creo que me lo regalaron los Reyes Magos una Navidad, y es otro lujo, tiene un montón de desplegables, la historia del principito es una de las historias que más me gusta, es algo que también me marcó bastante, yo creo que los libros, depende del momento en que los leas y de la situación que estés viviendo, os van a marcar de una manera diferente a la que le puede marcar a otra persona. Vamos a continuar, en este caso vamos a hablar sobre Retratos Gatunos que es de la editorial Edelvives, mola muchísimo, me lo regaló mi padre hace ya muchos años también, me lo traje de España, y lo traje principalmente porque me gustaba la idea de trabajar con mis alumnos en clase de español, los textos y hablar sobre los diferentes gatetes, mola muchísimo, la ilustración es preciosa, además no hay mucho texto, hay muchos elementos descriptivos, y bueno, yo como buena adulta y amante de la lectura y amante de la ilustración, este no me lo podía perder, y es uno que me gusta muchísimo. Y luego, este es muy nuevo, me lo han regalado mi hermano y Natalia, muchísimas gracias, si llegáis a ver el vídeo me lo han regalado hace una semana, y son cuentos de Shakespeare, pero cuentos adaptados a niños, este es en inglés, os lo voy a buscar y os lo voy a poner en la cajita de información, y también tiene elementos desplegables como el que veíamos del Pretty Petal, y es súper bonito, tiene elementos súper frágiles, pero es una pasada, este es súper súper bonito, y habla sobre las diferentes obras de Shakespeare, y este es muy muy bonito también, y la verdad es que es un pequeño tesorito, y salió súper barato, porque aquí en Reino Unido hay muchas cositas que son de charities, que son de libros de segunda mano, y este salió muy barato para lo que podía haber costado un libro tan bonito como este. Para el próximo, vamos a ir a Stratford, para recordar, siguiente, siguiente, un video de libro. Sí. Hemos decidido hacer una mini parada aquí, porque este espacio es totalmente Señor de los Anillos. Hay una colección que han sacado de diferentes partes del mundo del Señor de los Anillos, esta se la compré allá, que está en inglés, si la conseguimos encontrar en español, os la pondré también, y es el Atlas de Tolkien, y son los diferentes mundos y las ilustraciones relacionadas con el Señor de los Anillos, los mapas, mola muchísimo. ¿Te gusta? Lo amo. Lo amo. ¿Te gusta, Antonio? Y bueno, creo que si sois amantes del Señor de los Anillos, como somos nosotros en casa, que somos además súper frikis para todos estos temas, es un libro que merece mucho la pena tener, y como estáis viendo, las ilustraciones son muy bonitas, la edición del libro es súper gustosa, el tacto y todo, así que, nada, esperamos que os guste esta pequeña recomendación y vamos a continuar con nuestro pequeño paseo. Bueno, ahora os voy a enseñar con estas vistas, que ya se nos está haciendo un poquito tarde, pero es un lujo y que haga este calor aquí en Reino Unido está siendo una locura, os voy a enseñar dos libros que están en mandarín. ¿Por qué os lo enseño? Pues porque tienen un significado para mí, y ya que os he traído a cosas bonitas, quiero también enseñaros cosas que significan, libros que significan para mí algo. El primero de todos es un libro que me dieron cuando fui con los chavales, me fui de excursión a Shanghai con ellos, porque están aprendiendo mandarín, y es un libro que nos dieron a modo de recuerdo, creo que no hay nada mejor de que te den un libro a modo de recuerdo, me parece uno de los regalos más bonitos que les pueden hacer, y son letras de canciones en dibujo. No entiendo casi nada de lo que pone, pero me parece súper, súper bonito, y son una pasada las ilustraciones, tienen la traducción al inglés, pero me gustaría llegar a un punto en mi vida que pueda leer esto yo en mandarín. Y el otro que tengo para enseñaros es un tintín, es un tintín en mandarín también, que me lo trajo una compañera cuando fui de viaje a China, y bueno, tintín ha sido uno de los cómics con los que he crecido en casa, tintín y Asterix y Obelix siempre han estado ahí, entonces los cómics han sido algo que en mi casa se ha llevado siempre mucho, y nada, estos son dos tesoritos que tengo en la biblioteca, y que creo que me apetecía enseñaroslos, ya que son algo especial para mí. Vamos a terminar este vídeo, espero que os haya gustado, y vamos a terminar con uno de los clásicos y una de las ediciones que ha sacado Edelvives, que son una locura absoluta. Yo estudié en la Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares, y justo el año que me gradué, justo el año que me fui, hicieron una biblioteca nueva, y tenían una zona que era toda de Edelvives, y me enamoré, os lo prometo, es unas ediciones súper bonitas de cuentos clásicos, los dibujos son una auténtica pasada, y hay algunos, por ejemplo, los de Princesas, Blancanieves, que tienen hasta un toque un poco tétrico, un toque así, un poco más oscuro, y estas ediciones me encantan. Son un poco caros, pero son una inversión, yo diría que es una inversión más para nosotros como adultos, y para hacer un regalo, porque este tipo de libros triunfan y son preciosos, y os aseguro que si regaláis este libro a alguien, no vais a fallar, porque son una maravilla. Esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este formato, si os gusta que haga cositas un poquito más elaboradas como esta, por favor dejádmelo saber por comentarios, y dejadme un me gusta si queréis que siga haciendo esta serie de vídeos del Profe Agosto, Profe Agosto, os voy a dejar el hashtag por aquí, por Instagram, os voy poniendo cositas por los stories, os voy enseñando todo, y bueno, muchísimas gracias al cámara oficial, que me aguanta con todas estas tonterías, y que ahora mismo vamos a hacer un picnic para dar las gracias de... Sí, gracias por ver, ¿no? Por vernos, sí. Por vernos y disfrutar. Y ya sabéis, que tengo Instagram, que tengo Twitter, que tengo Facebook, que tengo KumuVox, KumuVox es la mejor plataforma de profes del mundo, y que nos vemos muy pronto por redes sociales, y si no, mañana con otro nuevo vídeo de Profe Agosto. Adiós, 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 adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.